Ya que te tenemos aquí en casa, quiero agradecerte a ti y también a todos los maestros de la Unión de Maestros de DATE por este premio que me otorgaron recientemente por todo lo que hacemos aquí en la cadena Univisión para incentivar a los jóvenes a que se mantengan enfocados en la educación y para que aprovechen estas herramientas que están disponibles. Muchísimas gracias. Lo acepto en nombre de todo el equipo porque sabes que el trabajo se hace siempre con muchas personas. Gracias a ti por tu apoyo. Muchísimas gracias.